El siguiente programa es apto para adultos, puede contener escenas de sexo y violencia. Televisión Ciudadana Aquí comienza Impacto, el magazín de la familia y el transporte. Impacto, donde usted es el protagonista. Gloria al Dios Todopoderoso que estamos con ustedes, que nos permite estar aquí el Señor Jesucristo para darles a ustedes las noticias más importantes. Pero después de resultar todos fortalecidos, yendo a la iglesia, como hizo mi amigo Julián Pacheco, que hoy está también con mi amigo Sergio Vélez Donadie en el control de Máster de Misión. Todos fortalecidos, por la gracia del Señor. Vamos con las noticias más importantes del día en titulares. En Cali, una mujer borracha insultó a los agentes de tránsito porque no se querían dejar inmovilizar su carro, y sus compinches se oponían al procedimiento. Le hicieron la prueba de alcoholemia y estaba en el máximo grado. En Bucaramanga, el gaula capturó tres delincuentes de la banda Los Rafaeles que estafaban a través de páginas web, donde supuestamente compraban productos de alta gama en línea. Y estos tres miserables amenazaban a las víctimas una vez obtenían la dirección, los teléfonos, para decirles que les iban a mandar echar ácido en las caras. En Valledupar, estos desechables sin bicicleta se cayeron de la tractomula donde iban colgados, y por poco son aplastados por motos y carros, cuando cayeron a la vía los muy raticas. En Bucaramanga, en planes de registro y control el fin de semana directamente con el general Vázquez Prada, en diferentes sectores para prevenir homicidios y hechos de violencia el día de la madre. La policía capturó varios delincuentes, jíbaros, asesinos y hasta una vieja atracadora con un revólver. En Bogotá, estos tres ratas fueron capturados por la policía. Después de robarse un taxi, cuando iban en el taxi, se bajaban y atracaban a los transeúntes robándoles plata y celulares. En Bucaramanga, dos ratas, perdón, tres ratas en dos motos que querían robar en la carrera 27, son los mismos que roban carros. Aquí cuando iban a robar el del carro gris, pero el que los estaba grabando, un guardia, un escolta armado, les pitó, les pitó, les pitó y les dañó la vuelta a los atracadores. Aquí les vamos a explicar cómo era que robaban en el video. En Cúcuta, este es una persona que está sentada en la silla esperando un supuesto transportador o un transportador que estaba siendo extorsionado. Adelante los 15 segundos, cuando llega el de pantalón rojo con burados pantalones de loca y con camisa negra. Y es un extorsionista que le estaba queriendo recibir cuatro millones de pisos hasta que llegaron los del gaula y lo capturaron. En Ibagué, a nuestros en Bucaramanga, una riña entre ratas en el barrio San Martín, desde los edificios altos en el sector del cacique, se escuchaban los gritos abajo en el barrio San Martín, debajo del viaducto, pidiendo la presencia de la policía, hasta que llegó la policía y controló a los delincuentes de las bandas que se disputan el tráfico de drogas. En Ibagué, esta señora pilló a su marido con la mante dentro de la buseta que manejaba. La señora se subió y el chofer, para evitar que la mujer le diera en la mula a la otra, la bajó por la puerta de allá y a esta le cerró la puerta para que no se pudiera bajar. En Bucaramanga, estos dos ratas en una moto pulsar color verde de placas XMF 80D, al parecer falsas, atracaron a una conductora de un carro en el barrio Álvarez, son los mismos que al parecer viven en el sector de Morrorico. En Bogotá, ¿qué cantidad de marihuana que la policía le quitó a los burros que se la fuman como comiendo pasto? Un cargamento de marihuana el más grande en los últimos días, 575 kilos le quitaron a los burros jíbaros. En Bucaramanga, así era que extorsionaba a los tres ratas que capturó el gaula, compraban costosas mercancías por página web, obtenían el teléfono a las direcciones y luego las amenazaban. No, gana en la calle 39 porque le voy a echar ácido y la voy a pintar, listo, se le acabó la patencia. Dice por la buena, ahora tengas y tengas para cirugías, para reconstrucción de su gente, listo. No, no, te va delicia. Gana más tiempo, agenda tu cita ya, www.cdarevitec.com, es las reservas, o a través del WhatsApp 318-353-9966, o ven hasta la autopista Palenque, Quirón, Santander. Revitec, revisión técnico-mecánica confiable. Restaurante Mi Viejo Sazón, disfruta de nuestro variado menú en un cómodo ambiente familiar, degustando nuestros platos corrientes y especialidades santandereanas. Ven y disfruta nuestro sazón de hogar. Visítanos Carrera 22, número 4905 La Concordia, frente al parque. Domicilios al 685-1588. Los esperamos. Saludo, motero, para mis amigos televidentes que están sintonizándonos a esta hora. Gracias en todas las ciudades de Colombia. Vamos a comenzar con el desarrollo de las más importantes noticias del día, pero ya que vimos el comercial de Mi Viejo Sazón, digámosle que gracias a todos los clientes nuevos, seguidores de Impacto, que fueron a celebrar con su mamita el Día de la Madre allá en el restaurante Mi Viejo Sazón. Estaba el restaurante a reventar, la gente hacía fila, porque es comida típica santandereana, muy barata, y llevaban a la mamá a comer delicioso. Vamos con las noticias. Escuchemos este video, pero tratemos de cortar el audio en ciertas partes, mutearlo, porque una vieja grosera, borracha, en un puesto de control de tránsito, la paró, la pararon los agentes de tránsito, porque le iban a inmovilizar el carro, la vieja se regó como una verdurera. Y sus compinches también quisieron agredir a los agentes de tránsito hasta que llegó la policía. ¡Ya me hicieron el comparendo! ¡Ya me hicieron el comparendo! ¡Que quieren, malparida! ¡Ya me hicieron el comparendo! ¡Pero que la hemos, que la hemos! ¡Tranquilos! ¡Ya me hicieron el comparendo, marita! ¡Escuchemos! ¡Escuchemos! ¡Por qué lo que quieres! ¡Ya! ¡Por favor! ¡Ya! ¡Es que es lo que quieres! ¡Escuchemos! ¡Ya, ya, ya! ¡Por Dios, ya! ¡Entiéndalo! ¡Ya, ya! La vieja estaba borracha, borracha, borracha. Cuando le hicieron la prueba de colemia, arrojó un grado 3 y se le salió. Aparentemente es una niña bien, pero bien gil, bien ñera la desechable. Habló como cualquier fufurufa barata, vea, increíble. No es que ella sea fufurufa barata, claro, no, para que no me vayan a acusar de nada, sino que habló como cualquier fufurufa barata con un vocabulario que, Dios mío, la ñera de la más ñera del barrio le quedó en pañales. ¡Suscríbete al canal! Recuerde, y muy bien por las personas que fueron a comer este fin de semana la mejor pizza en Bucaramanga, es que hay un lugar bonito, agradable, allá como pizzería Álvarez, espectacular. Ahora vamos a ir a comer una pizza porque en la noche lo más rico es una pizza bien calientica. La pizza es muy grande, a mí me queda grande, por eso vaya directamente a la calle 32 con carrera 35 frente al Colegio Las Américas en el barrio Álvarez. Vamos con noticias, pero permítame saludar a mi amigo los de la… Ah, bueno, ahí tenemos una imagen de pata a la concordia. Regalémosle la imagen, Julián, hágame el favor, para saludar a estos amigos que nos están sintonizando allá. La imagen creo que es como la rosadita, ¿cierto? Bueno, en donde están los amigos que hay un sitio donde todo el mundo va a comer pata a la concordia, qué rico, allá es delicioso, eso es lleno de taxistas, señoras en carros de alta gama que van a comer pata, pata, qué delicia, es una tradición comer en Bucaramanga pata a la hora de la media mañana o a la media tarde, otros la comen al almuerzo, otros la comen de cena, otros al desayuno, pero es que es muy delicioso, vaya directamente a esa dirección, carrera 18, ¿qué es el número que no alcanzo a ver? Con 51 a esquina, ahí por la parte de atrás de las iglesias, el perpetuo socorro, con carrera 18, no abajo de la 15, sino arriba de la 15, de 6 a 3 de la tarde, espectacular, espectacular allá en pata. Saludo para mi amigo, que es fiel televidente, Carlos Alirio León, toda su familia, también el paisa, a mi amigo el vendedor ambulante y a su esposa Marleni, Flor Marleni, bueno, ¿quién más? A mi amigo en el barrio Caldas, a Mechas y a la señora Sandra Viviana, que cumplió años el sábado y el esposo estaba feliz celebrándole. Muy bien, Mechas, por saludar a su esposa. A David Artira Bañona, de American Moto, Jairo Andrés Rojas, Edwin Medina, también para Dieguito Forero, para su esposa Silvia y Carlos Díaz. Para el taxista Carlos Alfredo Celis, un hombre cristiano, un taxista cristiano que le gusta que las noticias que le pasamos en impacto, y lo mismo también para Superautos, la 51, la Tonería y Pintura, Leonardo Rodríguez, que nos está sintonizando el amigo de Club Bulsar, todos los clubes con rayito que están en la sintonía. Vamos con noticias, pero vamos primero a comprar una moto, ¿cierto? Porque es que las motos en Bucaramanga son las mejores. Julián se compró una moto que es una moto muy bonita, la NKD de ACATÉ. ¿Por qué? Porque es una moto la más barata, 125 centímetros cúbicos, carrera 27, 33, 38, con sólo la huella, sin inicial, sin fiador y en sólo 10 minutos la prueba en el crédito. Pregúntenle cómo. Es una moto espectacular, buenísima la moto NKD. ¿La moto cuánto está valiendo? Dos millones y algo, ¿cierto? Tres millones, está valiendo, tres millones y medio. Imagínese, le dan crédito y es una moto que se puede volver Café Racer, es una moto espectacular, hermosa. Yo la he recomendado mucho, por eso las ACATÉ, las TT, las… bueno, todas las señoriteras para mensajería para todo en ahí en Motor World, carrera 27, 33, 38. Noticias. El gaula de la policía capturó a estos sujetos general. ¿Cómo fueron capturados estos delincuentes el pasado fin de semana? Los delincuentes que aparentemente compraban mercancías y eran de alta gama, hasta que obtenían los teléfonos, la dirección y todo. Y cuando ya tenían todo listo, los hijos de madres empezaban a robar y amenazar y con unas groserías como trataban a las personas a robarles la mercancía. ¿Cómo fue esa captura general? ¿Qué dice usted? Se articulaba una maquiavélica organización delincuencial que entre las múltiples víctimas perfilaba específicamente a mujeres a quienes ocasionaba violencia psicológica para después conllevarla hasta la violencia física. Estos delincuentes fingiendo ser comerciantes desde plataformas virtuales engañaban, estafaban y extorsionaban a vendedores y compradores de elementos de alto valor. Cumplían roles específicos y definidos en tres etapas. La primera, la de la estafa, seguida de la de la amenaza y por último, la de la extorsión. Los tres capturados han enfrentado procesos judiciales y tan solo el cabecilla registra más de 60 por delitos relacionados con hurto agravado y calificado, lesiones personales, estafa y extorsión. For Plus, sartanteriana de cascos y chipichaba en la casa del motociclista. Importadores directos y fabricantes de las marcas Zafeti y Dimar. Además, contamos con una amplia variedad en cascos. Tenemos todo en accesorios y lujos para motociclistas. Solicite su crédito fácil y con aprobación en 15 minutos. For Plus, sartanteriana de cascos y chipichaba en la casa del motociclista. Les esperamos en nuestro outlet y en los puntos de venta. Estamos en la carrera 18 con 48 esquina, la Concordia Bucaramanga. Ven y disfruta de las promociones y descuentos en la semana de la bicicleta en Industria Bicicletas Milán. Bicicletas todo terreno en carbono y aluminio. Son las mejores marcas Optimus Orbea y Dry. Bicicletas infantiles, repuestos de equipamiento. Visítanos, Boulevard Santander, número 1603, teléfono 671-1707. Seguimos en impacto. Saludos para los amigos que van a comprar. Mire, el Día de la Madre pueda que comercialmente hubiera sido el domingo pasado. Pero es que este no es el día, estamos en el mes de la madre. Vayan allá a Bicicletas Milán, allá está una señora de racamandaca, doña Sabrina. Doña Sabrina González y todos sus muchachos lo atienden para que usted compre las máquinas herídicas, las bicicletas, todo en Industria Bicicletas Milán. Boulevard Santander, carrera 16. Y Jonás, soporte Bermúdez para que usted a mamá le quite ese televisor de la mesita que se le puede caer o que le hace estorbo. Que ahora que se lo meta en un soporte en la pared. Para que usted también a mamá le mande a instalar o para su casita un tendedero. O los soportes que usted necesite en Jonás, soporte Bermúdez, 315-322-2179. O vaya directamente a la calle 4519-61 para que compre los soportes para la bicicleta, las máquinas para hacer ejercicio, los soportes para todo, hasta las mesas de planchar y los traperos Jonás, soporte Bermúdez. Noticias, vamos rápido. ¿Esta noticia es en Valledupar? Mire estos delincuentes. ¿Qué tal estos desechables como se cuelgan a una tractomula? Y de un momento a otro van a ver ustedes que ¡pah! se va a caer uno. Y enseguida se caben todos porque uno iba amarrado de los otros. Vea, qué peligro. ¿Se imagina usted donde ese desechable se cayó y luego se cayeron los otros? Vea, cómo se van cayendo de uno. Y qué peligro que los carros que van atrás los lleguen a atropellar. Y ellos no miden las consecuencias de sus actos. Esos desechables son en todas las ciudades de Colombia. Esto ocurrió en Valledupar, en la vía Cúcuta, también ocurre en la vía Cajamarca, Calarcá, Ibagué, en Armenia, Pereira, en todas partes, que lo llaman gravity, esto es miserable ese deporte. ¿Qué tal? Colgarse en la tractomulas y luego colgarse a todas. Y eso no es así. Ojalá hasta que no hayan bastantes muertos. Hay poquitos de esos. Hasta que no hayan bastantes, no se van a quedar quietos estos desechables. Si buscas las mejores pizzas de Bucaramanga, las encuentras en Pizzería Álvarez. Teremos llanera de carnes y pizza de pollo champiñón. Calle 33, número 3535, Bucaramanga. Domicilios al 316-495-7686. La casa del motociclista. Contamos con una amplia variedad de encascos, lujos y accesorios. Estamos en la carrera 18, número 46218, La Concordia. La Cámara. Gracias. El alcalde de Bucaramanga tiene que escoger una terna de tres candidatos, terna de tres, ¿sí?, de tres candidatos del mismo movimiento del alcalde. Entonces, los del movimiento del alcalde, los que escribieron la candidatura, inscribieron, fue a Germán Torres Prieto, que ganó todas las encuestas de la gente y le ganó a una abogada y a Manolo Azuero. Y entonces el alcalde emberracado porque no le hicieron caso que debían nombrar a tales y tales y a tales y a Manolo debería ser el primero. Y le dijo, no señor, así no fue. Bueno, saludos para esta señora. ¿Cómo se llama esta señora? Esta señora se llama Ana Luisa Baraja, tiene 87 años, es fiel televidente de impacto. Ella se quedaba dormida a las ocho antes, pero ahora no se acuesta sino a las diez después de que termine impacto y vuelve y lo ve por Facebook Live. Doña Ana Luisa Baraja, de 87 años, fiel televidente de impacto, con su nieto Omar Ariza, que lo rescata. Y no se nos olvide que, ¿con qué vamos en nuestras menciones? Bueno, hágale, el doctor Edinson León, el odontólogo que está en la sintonía, el doctor Edinson León es el odontólogo que recomienda impacto, porque es el que me arregla a mí el diseño de sonrisa, me ha quitado todos los problemas que haya tenido de caries, de desorden en los muelitas, todo lo que lo ha hecho, las prótesis, los dientecitos que he perdido, los accidentes que he tenido, se me han caído algunos dientes y me lo ha repuesto todo, las prótesis fijas y removibles. Por eso yo lo recomiendo, queda en la carrera 17 al lado de la iglesia del Perpetuo Socorro. Vamos con noticias. Esta noticia es en Bucaramanga, la policía capturó esta atracadora, mire. ¿Cómo fue los planes operativos del fin de semana general para prevenirlo del Día de la Madre, que hayan tantas muertes violentas, a pesar de todo, sicariatos y homicidios se presentaron, porque todos son entre bandas de delincuentes, todos los muertes del fin de semana son ajustes de cuentas. La policía capturó esta atracadora. Lamentablemente, tres hechos marcaron lo negativo de eso que venía avanzando y garantizado a partir de un amplio y robusto dispositivo policial. Desde la noche anterior, sobre las 7 y 30 de la noche, se presentaron tres muertos hasta esta madrugada. Uno de estos casos en el municipio de Floridablanca se enlutece después de estar compartiendo en el seno de una familia, cuando también una mujer que estaba junto con su compañero sentimental es abordada por su expareja, quien pretendía ver a su hija de cuatro años. Toda esta petición desencadenó en una riña que conllevó a que inicialmente se presentaran tres lesionados. Uno que falleció, el hermano de este, y el homicida, quien ya fue presentado a la Fiscalía General de la Nación. El segundo hecho se presentó en el centro de la ciudad de Bucaramanga, en donde se generó una riña entre el morador y un visitante. Uno de estos causó lesión con arma cortopunzante al otro, quien le causó finalmente la muerte, pese a que se alcanzó a llevar a un centro asistencial. Como puede noche... En el centro de Bucaramanga está Centro Comercial Bucacentro y en el tercer piso está Lancet Cámaras y Alarmas, para que usted compre las cámaras, las alarmas, para que le dan seguridad y tranquilidad a usted, a su empresa, a su hogar o negocio. Aquí todo el personal de Lancet Cámaras y Alarmas en el tercer piso de Bucacentro está preparado para atenderlo, para recibirlo como usted se merece y que compre equipos de última teleología y de nueva generación. Doña Diana, sus muchachos, Lola atiende Lancet Cámaras y Alarmas. En la óptica Ojos 2020. Si necesita examen visual, es gratis. No hay otra óptica que por solo 40 mil pesos te dé. Examen, montura, lente formulado, estuche, paño limpiador y un año de garantía. En la óptica Ojos 2020. Ven y disfruta de las promociones y descuentos en la Semana de la Bicicleta en Industria Bicicletas Milán. Bicicletas soboterreno en carbono y aluminio, las mejores marcas, Optimus Orbea y Dry. Bicicletas infantiles, repuestos de equipamiento. Visítanos, Boulevard Santander, número 1603, teléfono 671-1707. Siguen con nosotros, vamos con noticias, mire cómo fue la captura de estos tres ratas. ¿Qué pasó con las capturas, señor comandante de policía? Estos tres delincuentes habían atracado a un taxista, le robaron el carro, se fueron con el carro robado y fueron atracando a los pasajeros que iban en otros carros y a los transeúntes. Les robaban celulares y de todo hasta que los capturó la policía en la localidad de San Cristóbal. Seguimos con noticias. En Bucaramanga, este par de delincuentes, mire qué fue lo que pasó con este par de delincuentes, te voy a narrar aquí. Aquí van tres ratas en dos motos. Yo quiero que me pare, esté pendiente cuando le dé play. Aquí le van siguiendo un señor que es guardia, que es escolta, perdón, bueno, párele ahí, párele ahí, párele ahí, párele ahí. Esto, el del casco, el de la camisa azul y el que va en la moto, el de cuadros, es un ladrón. El otro de la otra moto que está allá mirando para atrás es un ladrón. Resulta, ¿qué pasó? Déjenlo avanzar. Iban a robar a la señora del carro gris que está a la izquierda, que llevaba los vidrios abiertos. Los campaneros les dijo, bueno, se le atraviesa y el del carro, el de la moto, se les pone adelante para atravesárseles ahí y no dejarla pasar. Mientras tanto el otro, el de azul, déjelo rodar un poquito para que ustedes lo van a ver en el separador de la carrera 27 con calle 36. A la izquierda, al lado del taxi, van a ver ustedes que aparece un sujeto de azul. Ahí está, déjelo, déjelo rodar, déjelo rodar más hasta donde aparece el sujeto de azul. Ya se nos escapó. Y mire dónde se para el de la moto, uno de los ladrones. Mire dónde se para, se para en el separador de la carrera 27 en el pleno semáforo con calle 36. Ahí la avance, avance, avance. Y si quiere cambiémosle al siguiente video. ¿Cómo es que luego cuando empieza a pitar el escolta armado, que va armado, van varios escoltas, entonces los tipos como que se asustan y arrancan y se van. Mire, síguelo adelantando, síguelo adelantando, adelantando, adelantando. No, ese creo que es el otro video, porque este es el del comienzo. Son dos videos, ¿no? ¿Ah, ese es el último? ¿El que está rodando? Bueno, este es el último video, vea. Ahí sí, señora, ahí se ve perfectamente cómo intentar robar. Son los mismos que han atracado y que han robado celulares en la carrera 27 y que le meten la mano para robarse lo que haya dentro de los carros. Rápido, rápido. Sergio, no me ponché a mi hermano. Lucía Telofía. No más filas, gana más tiempo. Agenda tu cita ya. www.cdarevite.com Es las reservas. O a través del WhatsApp 318-353-9966 O ven hasta la autopista Palenque, Girón, Santander. ¡Revitec! Revisión técnico-mecánica confiable. Ford Plus, Santanderiana de Cascos y Chipichap en la casa del motociclista. Importadores directos y fabricantes de las marcas Zafeti y Dimar. Además, contamos con una amplia variedad en cascos. Tenemos todo en accesorios y lujos para motociclistas. Solicite su crédito fácil y con aprobación en 15 minutos. Ford Plus, Santanderiana de Cascos y Chipichap en la casa del motociclista. Les esperamos en nuestro outlet y en los puntos de venta. Estamos en la carrera 18 con 48 esquina La Concordia Bucaramanga. Saludos para mi amigo Betico Castrillón en Calipinturas, la 18. ¿En dónde queda? Mire, ahí donde me arreglaron hoy los rines del carro que se me habían rayado. En la carrera 18. Donde a usted le arreglan los rines, los rayonazos, le pintan las motos. Ahí está mi amigo Betico Castrillón y su compañero de trabajo en la carrera 18. Y mi carro ya le pintaron esos rines. Mire cómo se los dejaron bien bonitos. Porque tenían unos rayonazitos que se le pegan cuando lo pegó mucho al andén, listo, lo rayé. Pero allá me le hicieron el trabajo perfecto. Carrera 18, más allá de la iglesia de Perpetuo Socorro. Saludos moteros para ellos. ¿Y qué más tenemos? Hágale a otro de nuestros anunciantes que siempre está con nosotros. Muñoz Diseño Mobiliario. Resulta que Muñoz Diseño Mobiliario le rejuvenece los muebles que usted tenga. Porque tiene un tapicero que tiene altísima calidad, un trabajo buenísimo, excelente que hace. Pero Diseño Muñoz Inmobiliario usted lo encuentra en Facebook, en YouTube, en Instagram. Por eso, cuando usted quiera comprar un comedor, mire los estilos tan elegantes, tan bonitos, diseños espectaculares. Para que su apartamento no se vea chichipatoso, sino que se vea como lo mejor. Muñoz Diseño Mobiliario, en la calle 33, carrera 18. Noticias. Esta noticia es en Cúcuta. ¿Cómo fue capturado este extorsionista? En el barrio Alfonso López. Ah, perdón, Víctor Alfonso López. Bueno, aquí, adelante los cinco segundos. Ahí está el cliente, el señor, que está sentado en las sillas rojas. Cuando llega este sujeto, que es el extorsionista de pantalón rojo y camisa negra. Supuestamente decía que era el comandante de las autodefensas y que tenía que entregarle 12 millones de pesos mensuales. El señor no quiso transarse con más, sino negoció cuatro millones, tenía que entregarle. Y aquí está el del GAULA, que es el que está con este maletín ahí esperando. Están posicionados todos los agentes del GAULA. Y cuando el delincuente recibe el dinero del señor de la camisa roja, que es un transportador, los del GAULA están esperando inmediatamente cuando le den la orden para avanzar. Y ahora, vea, ya listo, el señor le entregó el billete, el paquete. Uy, pero ahí fue, no, antesito del video, ahí cuando lo tumban y lo botan de la silla. Al piso, maestro, tenga, vea, tenga. Y al piso lo coronaron. Y allí al final, cuando me le están leyendo los derechos del capturado, una vez lo redujeron. Porque era que el hijo de madre se resistía, el desgraciado. Miserable, no trabajan, sino que quieren robarse lo que tanto esfuerzo han logrado otros, han trabajado. Quieren robárselo un momentico extorsionando, haciéndose pasar disque por comandantes de autodefensa y no sé qué más. Miserables, trabajen, allá se va a volver más buchón o más raquítico. El miserable este se llama Víctor Alfonso López, fue capturado en Cúcuta. Este delincuente, para que las personas de Cúcuta, que hayan sido víctimas de este degenerado, vayan y instauren la denuncia porque hay que dejarlo guardado bastante años tras las rejas. Seguimos con noticias. Esta riña es en Bucaramanga. Esto ocurrió en el barrio San Martín, abajo del viaducto García Cadena. ¿Qué pasó? Los señores del cacique, escuchemos la narración que hace nuestro denunciante. En el momento ya han llegado cuatro patrullas de la policía al sector del barrio San Martín, donde hace cinco minutos se registró una riña con múltiples participantes, posibles lesionados, aunque se desconoce la gravedad de los posibles heridos. En el momento ya han llegado cuatro patrullas. En la óptica Ojos 2020. Si necesita examen visual, es gratis. No hay otra óptica que por solo 40 mil pesos te dé. Examen, montura, lente formulado, estuche, paño limpiador y un año de garantía. En la óptica Ojos 2020. Más televidentes que a esta hora nos están sintonizando en diferentes ciudades de Colombia. Vamos con noticias. Esta noticia es en la ciudad de... caramba, esto fue en Bucaramanga. En la ciudad de Ibagué. ¿Qué pasó en Ibagué? Mire que lo que pasó. Esta señora es la esposa del conductor de la buseta. Pilló que el conductor de la buseta le dijeron, su marido va con la novia, va con la amante y con el niño. La lleva en la parte de adelante. La señora se subió y escuche lo que empieza a decir. Uno de los pasajeros la estaba grabando hasta que el señor de la buseta paró y le dijo bájese rapidito porque si no esta mujer la va a matar. Escuchemos ahí al final del video cómo la baja rapidito. Final del video, adelante. Ahí ya le abrió la puerta a la novia, la amante, se bajó con su niño que tuvo que escuchar todas las groserías y las demás cosas que la otra le decía, las agresiones a su mamá por estar de fufurufas. Bueno, vamos con noticias. Vamos con otra noticia. Esta noticia es en Bucaramanga. Mira, estos ratas en una motopulsar en el barrio Álvarez anoche. ¿Qué pasó? ¿Qué hicieron? Pásenme la noticia rapidito. Robaron, bueno, al comienzo del video, atracaron a una señora de ese carro rojo, le robaron las cosas. Es una motopulsar de placas XMF 80D. Al parecer las placas son falsas, pero los ratas al parecer vienen morro rico y atracan sin casco en el barrio Álvarez. Bueno, mañana les mando más noticias de cómo era que extorsionaban a los tres ratas y cómo que en Bogotá también la policía incautó 575 kilos de marihuana. Señoras y señores, disculpen los inconvenientes que tuvimos hoy. Esperamos que nos entiendan y que le den compartir impacto para lograr otros 100 mil televidentes. Esta noche tenemos que lograr más de 120 mil. Por eso yo le agradezco a Julián, a Sergio, a Nicole, a todos los amigos, a Daniel Felipe, a Juan Pablo, a Dorelli, a Juliana Calderón y a todos nuestros amigos de las páginas Pepito Pérez, al Cabo, a Leo de lo que pasa en Santander, a la página Macho Alfa Bucaramanga, pues para que todas las páginas de seguridad también le den compartir impacto. Logremos esta noche unos 120 mil televidentes que ven el programa Impacto de 9 a 10 de la noche por Facebook, Impacto José Velázquez. Bendiciones para todos, usted también debe de compartir. Julián Pacheco estuvo en el Control Máster de Emisión, Daniel Felipe Alvarado Velázquez en las redes sociales, mi amigo Sergio Vélez Donadien también en el Control Máster de Emisión y este director José Velázquez les desea feliz noches. Bendiciones, chao, saludo motero. Aquí termina Impacto, el magazín de la familia y el transporte Impacto, donde usted es el protagonista, director José Velázquez Pereira.